RCR, Red de Comunicación Regional y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentan El microprograma Hablemos de Economía Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando González, economista del Instituto Peruano de Economía. Bienvenidos a su programa Hablemos de Economía. El día de hoy vamos a hablar sobre los retos del proceso de descentralización en el Perú. El crecimiento económico del Perú en los últimos 20 años ha permitido mejorar los ingresos y la calidad de vida de la población. En consecuencia, la tasa de pobreza se redujo significativamente al pasar de 59% en el 2004 a 20% en 2019, mientras que el ingreso promedio del trabajo en términos reales se incrementó de 962 soles a 1.443 soles en el mismo periodo. No obstante, aún persisten importantes brechas sociales y de infraestructura, principalmente al interior del país. En 2019, por ejemplo, 3 de cada 10 hogares de las regiones fuera de Lima no contaban con acceso a los servicios básicos de luz, agua y desagüe, en contraste con 1 de cada 10 hogares de Lima Metropolitana. Asimismo, las regiones del país muestran peores resultados en aspectos relacionados con salud y educación. Por ejemplo, el número de años de educación alcanzados, en promedio, por las personas mayores de 25 años en las regiones, es de 7.8, mientras que el promedio para Lima Metropolitana supera los 10 años. Más aún, en regiones como Cajamarca y Huancabelica, el valor de este indicador apenas bordea los 6 años. Las brechas de desarrollo se asocian, en parte, al inadecuado proceso de descentralización llevado a cabo en 2002. Se transfirieron funciones de manera apresurada y no se garantizó que los gobiernos subnacionales cuenten con las capacidades necesarias para cumplirlas adecuadamente. Dado ello, diversas municipalidades y gobiernos regionales no usan adecuadamente los recursos disponibles y dejan de invertir grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, entre 2010 y 2020, los gobiernos subnacionales no ejecutaron alrededor de un tercio de su presupuesto para inversión pública, dejando de invertir 110.000 millones de soles. Si bien el gobierno nacional también presenta deficiencias de ejecución, el porcentaje no ejecutado fue menor. Frente a esto, resulta necesario mejorar las capacidades de los gobiernos subnacionales. Se debe fortalecer el acompañamiento y la asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales, para impulsar una mayor inversión. A la misma vez, los diferentes ministerios deben reforzar su rol rector para asegurar el cumplimiento de las políticas nacionales en los diferentes niveles de gobierno. Esto fue Hablemos de Economía. Nos vemos en una próxima secuencia. El micro programa Hablemos de Economía.